El alcalde de San Gil, Ariel Fernando Rojas Rodríguez, continúa gestionando importantes recursos para la comunidad sanjileña. El burgo maestre, en una reunión con los presidentes de Junta de Acción Comunal del sector urbano y rural, anunció la inversión de 700 millones de pesos, recursos destinados para obras de mitigación del riesgo, muros e intervención en 19 puntos críticos. Con los presidentes de Junta de Acción Comunal, el decreto de calamidad pública que nosotros expedimos recientemente, de acuerdo a los 19 puntos críticos que en estos momentos tiene el municipio de San Gil, el apoyo del señor gobernador de Santander, doctor Didier Tavera, a través del señor secretario de Infraestructura, a través del doctor Ramón, director de la oficina de gestión de riesgo del departamento, el día lunes amanece en San Gil la maquinaria, el kit de maquinaria, para intervenir estos 19 puntos críticos, tanto en el sector urbano como en el sector rural. La carrera primera, el paseo del mango, el sector de la gruta, veredas como San José, Puente Tierra, Versalles y otras, así como el talud que tenemos en riesgo en varios puntos, como es la gruta, como lo es el sitio del Huasca, y también otros muros de contención que necesitamos urgentemente construir. La CAS ha apropiado cerca de 200 millones de pesos para ayudarnos con estas obras y el municipio de San Gil con 500 millones de pesos para atender estas emergencias, tanto en el sector urbano como en el sector rural. El alcalde también anunció ante la comunidad rural la construcción de tres tramos de placas huellas en las veredas Chapala, San José y Guarigua. Y también, es una muy buena noticia, frente a tres tramos de placas huellas que vamos a adelantar, en las veredas Chapala, Guarigua Alto y en la vereda San José. Son recursos de regalías por valor de 600 millones de pesos, son recursos de regalías que el municipio logra obtener, una vez Isagen nos hace a nosotros un aporte a los 32 municipios del 50% que giró al departamento de un total de 119 mil millones de pesos. Son 190 metros por vereda, son tres veredas, son 570 metros de placas huellas. Los diferentes presidentes de juntas de acción comunal recibieron de forma positiva estas inversiones anunciadas por el alcalde, agregando que están apoyando toda la gestión en beneficio de las comunidades. Es una gran noticia, esa noticia la estábamos esperando hace mucho tiempo y con alegría de verdad y vemos que el señor alcalde está haciendo una muy buena labor, que era Dios que las cosas se le den y que podamos tener un excelente trabajo, como parece que va a ser, y vamos a ser veedores, yo inclusive voy a ser muy veedor del trabajo que van a hacer porque a mí me gusta que las cosas queden bien y yo voy a estar muy pendiente del trabajo porque realmente yo sé que es un esfuerzo que va a hacer el señor alcalde, un gran esfuerzo y eso hay que abonarle. El compromiso muy bueno, él está bregando a hacer lo máximo que puede, es que las limitaciones económicas del municipio son duras, pero no lo entendemos, pero ya para el Rueda Espirilla ya en la semana entrante empiezan a hacer un muro de contención en la parte alta de 21 metros de largo, casi por 3D de alto. Entonces eso es una obra muy buena, vale, según me dice el maestro, que va a hacer eso, vale más de 40 millones de pesos. Y en estos momentos estamos realizando la canalización de las aguas lluvias que están invadiendo el Rueda Espirilla por la parte de allá, no de la quebrada, sino la parte de allá, las aguas lluvias que bajan por las calles de Miradores del Bosque, Ciudad Futuro y Villas de San Luis Parte Alta, y eso se están dañando las casas de arriba y las de abajo, la humedad. Entonces ya Coasán está aportando los materiales. De igual forma, el proyecto de recuperación y mejoramiento del aeropuerto Los Pozos de San Gil se inicia en próximos días, tendrá en cuenta la mano de obra de las comunidades de las veredas de influencia como apoyo a la economía de estas familias. El señor alcalde nos dijo que sí nos había la posibilidad de que pasáramos las hojas de vida aquí al secretario, al doctor Gonzalo, y eso es lo que yo me quedé muy contenta porque nosotros los de la vereda Pozo Alto fuimos sufridos de una granizal del 2011 y estamos que todavía no hemos recuperado ese dinero porque debemos préstamos en los bancos y los bancos nos largó las cotas, pero sí debemos todavía plata y estamos urgidos en ese trabajo. Ojalá Dios que nos den esa posibilidad y nos tengan en cuenta nosotros de la vereda.